Este es el marco de nuestra ventana corrediza y procedemos a hacer una perforación con bloca número 6 de aluminio para poner ya los tornillos y hacerlo agarrar en nuestra ventana, en nuestro espacio donde va nuestra ventana de PVC. Hago pasar la primera capa ya del PVC y ahí ya está el hierro, el hierro reforzado ya. Este hierro es especial, que nos dan con todo lo que es la ventana de PVC, todo el material de PVC, viene este hierro reforzado ya. Es inoxidable y ahí le estoy haciendo huecos, tiene que pasar todo eso al medio de lo que es nuestro marco. Ahí donde vamos a colocar los tornillos, así que ese es el marco ahí y tiene que pasar todo eso. Ahí pasa el hierro, ahí en esa cámara viene el hierro y tiene que pasar el tornillo y traspasar obviamente hasta el otro lado para poder colocar nuestro tornillo con llave Tor, ya. Ese es el PVC y así debo hacer pasar el tornillo. Ahí está, ahí. Al centro de lo que es el marco, ahí debemos hacer nuestro perforado. Ahí está, lo muestro más cerquita. Y esa es la forma como debemos nosotros colocar nuestro PVC. Ahí está. Así entonces aquí también vamos a hacer, al otro costado también vamos a hacer dos huecos. Y ahora ya lo di la vuelta para poder seguir haciéndole todas las perforaciones. Ahí lo vamos a dar la vuelta para poder hacerle todas las perforaciones necesarias, igual con broca número 6. Entonces estamos preparando nuestro marco para enseguida poder poner los tornillos. Esta es la tapa junta que va en la parte del exterior. Ya vamos a colocar la tapa junta y luego vamos a montar nuestra ventana ya soldada y con todos los botas de agua y las perforaciones para poner los tornillos. Así que para asegurar nuestra ventana ya ahí lo coloco, la tapa junta va por la parte de adelante. Has visto es como estilo de una T y arriba me ayudo con un destornillador para que no se me caiga la ventana. Ya ahora estoy trabajando solo así que procedo ahí a poner algo justo para que no se caiga la ventana. Así todavía enseguida le vamos a poner todos los tornillos. Así que ahí lo vemos bien, lo vamos acomodando. En el lugar donde tiene que ser le vamos a hacer los cortes 45 para que esto vaya quedando bien, para que quede bonito. Así que ya si tú deseas aprender más de armar ventanas de PVC, corrediza, proyectante, fijas, puertas, batientes, puertas corredizas. Tenemos un curso grabado para que tú puedas aprender, puedas conocer más de este material que está en tendencia y tú puedas generar buenos ingresos instalando esta clase de ventanas que son térmicoacústicas. Así que ve al enlace de mi perfil y accede al grupo que tenemos ahí disponible para que puedas tener mucha más información. Ahí ya le he procedido a calar la tapa junta. Esa tapa junta siempre va por delante, ¿sí? Bueno, así que no te pierdas la siguiente lección. Vamos a instalar los tornillos para asegurar esta ventana. ¡Vamos!